En esta causa se imputó al principio a 11 personas y con posterioridad durante el transcurso de esta semana ampliamos la imputación hacia 15 personas más. Ingresó una denuncia por un caso de abuso sexual concretamente en contra de esta persona. Se tomó cámara GESEL en esas actuaciones tras tomar conocimiento y bueno, tras el resultado de la cámara GESEL se dispuso la imputación y la detención de este individuo por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. ¿La víctima sería una mujer, un hombre, menor de edad? Sí, es una mujer menor de edad. ¿De su entorno familiar? Es de su entorno familiar, sí. ¿A dónde habrían ocurrido los hechos? ¿Se puede saber? No, bueno, ya tantas precisiones no porque esto es parte de la investigación y además debemos recordar que hay que preservar a la víctima que en este caso es una menor de edad. ¿Se ha designado abogado defensor? Sí, ha designado abogado defensor. ¿Quién es? No, vamos a reservar ese dato. ¿Estos hechos habrían ocurrido durante mucho tiempo? ¿Cómo según la declaración? Bueno, sí, surge del testimonio receptado en cámara GESEL que habrían sido en diversas oportunidades durante un lapso prolongado de tiempo. ¿La denuncia se hizo hace mucho tiempo o fue reciente? No, la denuncia es medianamente reciente. ¿Cómo va a salir de ahora en adelante? ¿Él está detenido, verdad? Claro, él está detenido, bueno, la causa debe avanzar, se tiene que receptar declaración, aún no se le ha receptado declaración indagatoria y bueno, y se continúa, no es cierto, después nosotros tenemos un plazo a partir de que él declare para reexaminar su situación procesal en función de antecedentes y evaluar la peligrosidad procesal a los fines de determinar si es procedente el dictado de una prisión preventiva o no. La calificación es esa, la que acabo de mencionar, abuso sexual y gravemente el trabajante. ¿Él tiene algún tipo de antecedente? Bueno, eso todavía lo estamos trabajando.